El primero de mayo no es únicamente de ese día, sino que se desarrolla toda una jornada previa, como ya lo decía a la fecha. En Granma, varias iniciativas ya han tenido lugar, en tanto otras tienen su expresión en estas últimas jornadas, previa ya a esta efeméride, es tan importante que se celebra en gran parte del mundo y que en Cuba guarda un colorido diferente. Por ello, vamos a iniciar conociendo qué actividades significativas se han realizado y para ello doy la bienvenida y las buenas tardes a Mitalia Josefa Barrero Cisneros, quien es la máxima dirigente sindical de nuestra provincia de Granma. Bienvenida y buenas tardes. Buenas tardes para toda la audiencia granmense. Bueno, efectivamente, desde que hizo el lanzamiento de la convocatoria por el primero de mayo, el movimiento sindical de la provincia y los trabajadores granmenses hemos asumido con mucho entusiasmo, con mucho compromiso y con mucha unidad esta jornada por el primero de mayo. Dicímeles son las tareas que hemos hecho, tanto en la producción, en los servicios, en el engalanamiento, productivas las actividades, tanto de fiestas de los trabajadores y muchas motivaciones y muchos coloridos. Bueno, los trabajadores granmenses realizamos un festival de carteles que se hizo desde las secciones sindicales en cada uno de los sindicatos y se hizo después a nivel de municipio y de provincia, donde los propios trabajadores realizaron sus carteles para realizar este desfile por el primero de mayo. Estamos haciendo los actos de barrio, se han hecho movilizaciones a los trabajos voluntarios, cambios de labor en la producción, en los servicios, para también dar nuestro aporte a la economía del país. Actos de condecoraciones, se han estimulado los trabajadores que se han ido destacando en cada uno de los colectivos, los colectivos vanguardias. O sea, que Dicímeles son las tareas que viene haciendo el movimiento sindical desde que se hizo el lanzamiento de la convocatoria para el primero de mayo, porque esta es una convocatoria de fiesta de los trabajadores y del pueblo cubano, porque además estamos celebrando los resultados que obtuvimos en las urnas, porque Cuba ganó y va a seguir ganando. Además, las elecciones de nuestra Asamblea Nacional, de nuestro presidente, y así seguiremos los trabajadores granulenses y cubanos festejando este primero de mayo. Lo estamos haciendo con mucho colorido, con mucho entusiasmo, y sobre todo con mucho compromiso y mucha unidad. Y lo vamos a hacer así patente el día primero de mayo en las plazas, porque en Granma habrá desfiles por el primero de mayo. En cada uno de nuestros territorios, en cada una de nuestras plazas, los trabajadores harán su desfile, harán su convocatoria, participarán activamente con mucho entusiasmo para festejar este día. Bueno, entonces, ahora que menciona, porque sabemos que con la convocatoria que hizo el secretario general de la CTC en el país, en algunos lugares de Cuba, no se hará como es habitual, como es el caso de la capital cubana. Pero en el caso de Granma, Bayamo y Manzanillo, lo harán habitualmente en las plazas, en los lugares donde se hace, ¿y cómo serán el resto de los municipios, Josefa? Bueno, efectivamente. Nosotros vamos a hacer las marchas como están acostumbrados. Ya todos los territorios tienen su concentración, donde va concentrado cada sindicato. Todos los territorios tienen el sindicato que inicie el desfile, el sindicato que cierra el desfile, porque además han estado haciendo emulación entre los sindicatos, se ha hecho competencia, se han hecho actividades deportivas y ellos han ido ganando los puntos para saber cuál es el sindicato, que inicie en cada territorio y que cierra el desfile. Y en la provincia de Granma va a ser también de la misma manera. El municipio de Bayamo, que es la sede provincial, bueno, ahorita el IUB les dará a conocer a ustedes cuál es el orden del desfile, dónde está la concentración de cada uno de los sindicatos y cuáles son las principales actividades que se han venido desarrollando para que estos sindicatos puedan marchar este primero de mayo. Nosotros haremos la marcha, como siempre está establecido, a las 7 de la mañana se inician los desfiles en cada uno de los territorios con una locución que hace el secretario de la CTC, en el caso de los municipios lo hacen los secretarios de la CTC de los municipios y en el caso del provincial lo hago yo, se hace la locución y se da inicio a la marcha en cada uno de los territorios. Y después que termine el desfile, entonces en las plazas de fiesta va a tocar una agrupación de nuestra provincia en cada uno de los municipios y se van a hacer actividades recreativas para que los trabajadores festejen ese día. Eso es lo que va a pasar en Granma. Hay muchas motivaciones, los trabajadores como siempre esperan el primero de mayo para festejar este día. Bueno, muchas gracias a la Secretaria General de la Central de Trabajadores de Cuba en nuestra provincia de Granma. Y es que nuestra provincia justamente cuenta con un movimiento sindical que apuesta por Cuba y pone manos y corazón al quehacer cotidiano pese a las complejidades que todos sabemos que existen. Y cabe resaltar que contamos además con entidades vanguardias nacionales y con obreros de destacada trayectoria quienes laboran en nuestro territorio. Veamos en el siguiente reporte algunos detalles. Por los resultados obtenidos durante 2022 en el cumplimiento de los criterios de medidas así como en el ámbito sindical, los trabajadores de la Oficina de Estadística e Información de la provincia merecieron por tercera ocasión consecutiva la condición de colectivo distinguido. Nuestro colectivo en saludo al 26 de julio donó la cuota sindical y el aporte a la patria. Hicimos trabajo en algunos organopónicos voluntarios y nuestra disciplina informativa la hemos logrado con los centros informantes a un 98%. No estamos satisfechos porque lo correcto es que se haga una captación 100% y en el tiempo establecido. Granma clasifica entre las provincias más destacadas en el país en la captación de información resultado que obedece a la voluntad y entrega de estos trabajadores. Ellos en cada jornada desafían las complejidades económicas con la misión de dirigir el sistema estadístico del territorio y responder por la dirección metodológica del sistema de información del gobierno. Esto nos obliga a capacitarnos más, a ser más exigentes, a ser más organizados, a ser más profesionales, a saber que el día a día que venimos no es con la rutina, es con cosas nuevas cada día, porque la consigna de nuestra red es que solo sé que no sabemos nada y que todos los días tenemos que aprender más, como lo llama nuestro presidente, a la innovación, a la ciencia, porque la ciencia empuja la tecnología. Al acto de entrega de tan alto estímulo asistieron directivos del Comité Provincial del Partido y de la Central de Trabajadores de Cuba en Granma. El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública confiere la condición de colectivo distinguido a centros de trabajo que se destacan en la producción y los servicios. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Ver en el trabajo garantía para el porvenir.